¿Quieres simplificar una raíz cúbica de forma rápida? Ven, te enseño con este método que he desarrollado con factores primos La idea es que para este tipo de ejercicio tenemos aquí un ejemplo, la raíz cúbica de 6551 Tomamos el 6551 y le hacemos su descomposición factorial es decir, lo descomponemos en factores primos iniciando con el 2, pero como no se puede sacar mitad se inicia a sacar tercera y notamos que él simplemente es un número al que siempre se le saca tercera hasta que se vuelve 1 Aquí la parte donde yo divido, pues la dejo de tarea para ustedes y esto es para simplificar un poco el proceso y ir más al punto Entonces, tomamos el 6561 y le sacamos tercera continuamente hasta que se me vuelve 1 Después de tener todos los factores lo que se tiene que hacer es que se separan los factores es decir, si hay 12 aparte si hay 3 aparte, si hay 5 aparte Para este caso, el único factor que me aparecieron fueron 3 Bueno, ¿cómo se procede? El truquito es el siguiente Como es raíz cúbica voy a tomar grupos de a 3 de cada número y voy a escribir un solo número en representación de eso Aquí hay 3, 3 y tomo uno solo Luego, aquí tomo otros 3, 3 y tomo uno solo ¿Qué hago con esos números? Los voy colocando aquí afuera multiplicados entre sí Ya como no hay más números que hagan grupitos de a 3 estos dos que están en rojo los he puesto a propósito en ese color para que se den cuenta que ellos no forman un grupo de 3 Cuando pasa eso, ¿qué tenemos que hacer? Se escribe la raíz cúbica y los números que quedaron sin armar grupos se escriben adentro de esa raíz multiplicándose Finalmente para hallar la solución pues multiplico afuera 3x3 me da 9 e internamente me queda también 9 9 raíz cúbica y 9 la solución Un método práctico y sencillo que si ya conoces la metodología de potencias pues con este te puedes obviar pasos y simplificar el trabajo Espero que te guste Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!